¡Suscríbete! 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 Se mi me saco vida, mujeres del cor Vivimos en exceso, fallando el control Ah, Dios, mestilo, sencillo y cabrón No pensó cambiar en seams, no pensó también ahorita Nadie, nadie para decirme que sé No queremos consejos, no vengas con él Hablo en mi estilo, nunca me detendré Si no es el camino, te vamos a joder Nadie, nadie para decirnos que sé No queremos consejos, no vengas con él Nadie, nadie para decirnos que sé No queremos consejos, no vengas con él Sangre y arde, sangre y arde No queremos consejos, no vengas con él No queremos consejos, no vengas con él Nada, 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 nada. Gracias por ver el video.